El equipo de gobierno, una vez más, nos quiso colar la quinta prórroga del pliego de limpieza de la ciudad de Cádiz y recogida de basura. Quinta prórroga. Eso quiere decir que durante cinco años, los cinco años que llegaba gobernando el equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza, no han sido capaces de sacar un nuevo pliego de contratación. Se produce la dimisión del concejal y el alcalde tiene una nueva excusa para seguir no haciendo nada por la limpieza de la ciudad. Hemos visto cómo se han ido sucediendo nuevos casos de calles más sucias, problemas con plagas de insectos, etc. Y el alcalde sigue sin hacer nada.